Mañana jueves se intensificarán las precipitaciones en toda la provincia. Las temperaturas mínimas ya no se situarán en valores negativos en ningún municipio. También suben las máximas, en este caso hasta los 13 grados, en las comarcas del norte, en municipios como Medina de Reseco. Los cielos permanecerán cubiertos en todo el territorio. Solo en las localidades del centro y algunas del sur podría salir el sol en momentos puntuales, pero serán los menos, puesto que el frente seguirá acercando nubes que dejarán precipitaciones intensas también en esta zona. A últimas horas de la tarde, la cota de nieve se situará en los 900 metros. Solo se esperan nevadas débiles en la zona este. Recuerden que según la Agencia Estatal de Meteorología, sigue activado el aviso especial por lluvias, nieve y viento, con vientos fuertes de componente sur al suroeste. De cara a las próximas jornadas continuarán las precipitaciones. El viernes se espera una jornada muy parecida a la de mañana y al sábado se espera una subida de los mercurios, que por la noche no bajarán de los 7 grados.